¡Buenos días mis hermosos! ¿Cómo amanecieron hoy? Vean, yo traigo una flojera, que no saben. Pero me acabo de despertar y acabo de descubrir dónde está Buddy hoy. ¿Lo quieren ver? ¡Vamos! ¡Vean eso! ¡Buddy, qué hiciste! Y vean su cara de felicidad y orgullo. Él se siente muy orgulloso. Buddy, no tenías que haber decorado mi árbol. ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! Buddy, ¿por qué? Vean su cara. Él está súper orgulloso. Y Titino también. ¡Titino! Vean su cara. Están ellos súper felices porque decoraron mi árbol. ¿Qué les parece? ¿Habrán hecho un buen trabajo o no? Está de risa. La verdad está muy, muy de risa. Me gusta mucho. Bueno, tengo que confesar que sí me gusta mucho. Titino. Buddy. ¡No hagan más travesuras! ¡Oh, Dios mío! Ahora tendré que quitar todo este papel de mi árbol. Vean, pusieron papel higiénico en todo mi árbol. Bueno, tengo que agradecer que al menos está limpio. ¡Ay! ¡Bye, mis hermosos! A ver, mañana, ¿qué nos espera con este par? ¡Bye, buddy! ¡Bye, Titino! ¡Bye, 초! ¡Gracias!